Es una esencia relevante femenina en la Iglesia. Es una esencia laical, se entiende, pero subrayando lo femenino, porque las mujeres suelen ser dejadas de lado. Hemos de promover la integración de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes. Recemos para que en virtud del bautismo, los fieles laicos y las mujeres en una manera especial, participen más en instancias de responsabilidad en la Iglesia, sin caer en los clericalismos que anudan el carisma laical. Radio Santa Rosa, informando y evangelizando, te lleva a buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodoma María Palacios. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodoma María Palacios. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodoma María Palacios. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodoma María Palacios. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodoma María Palacios. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodoma María Palacios. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodoma María Palacios. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodoma María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, la amplitud modulada 105.1 al sur de Lima, perdón, 1500 kilociclos dentro del Perú y la frecuencia modulada 105.1 al sur de Lima. Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Beretas Cusco, Radio Zapagucayali, Radio Quillabambe en la Convención, a quienes saludamos también porque nos miran por su plataforma televisiva, Radio Madre de Dios, también en Puerto Maldonado, Radio y Plataforma Televisiva. En Guánuco, Radio Guánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Puno y Radio La Decana, dos emisoras en Puno y en Juliaca nos acompaña Radio San Valentín, Radio Moro en Anca, es Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado, Radio Milenio en Zatipo, AMTagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, también Apomaquisterio, estamos en los aplicativos móviles y en la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muchas gracias a toda nuestra audiencia en el Perú, en Lima, en el mundo, ayer hemos tenido muchísima gente en sintonía, también tengo que agradecer a todos los medios que le han dado crédito a Radio Santa Rosa, no a mía, no tengo problema en que no pongan mi nombre, varios no lo hacen, es muy gracioso a verlo, pero por lo menos sí a la radio, Abel ha hecho un extraordinario esfuerzo ayer con un grupito chiquitito de colaboradores que, bueno, están saliendo adelante en medio de muchas dificultades, así que qué bueno que nos han dado crédito. Ayer estuvo el presidente, como ustedes saben, una hora y cuarenta, ha sido una larga entrevista, no se puede preguntar todo, no es cierto, siempre falta tiempo, mis colegas de la República, de Zinguión, me decían, ¿por qué no le preguntaste por el feriado? Pero sí, en realidad fueron muchos los temas, y tal vez lo que más ha resaltado la prensa el día de hoy es, entre otras cosas, que reconoció que Acción Popular y Alianza para el Progreso fueron los partidos a través de algunos de sus miembros, no dijo congresistas específicamente, pero dijo alguno de sus miembros, alguno de sus miembros le sugirió, en los mejores términos, postergar las elecciones. Y que eso ocurrió en abril-mayo. Bueno, en la tarde, revisando archivo, varias personas encontraron una crónica de Martín Hidalgo para el comercio, y luego acompañada el día siguiente de una entrevista al señor Ricardo Burga, vocero de Acción Popular, que fue el primero en salir negándolo todo ayer, y resulta que en declaraciones suyas, sugería abiertamente, abiertamente, que las elecciones del 2021 fueran en octubre del 2022, con las regionales y municipales. E incluso Martín Hidalgo reportaba que la discusión era que el Congreso debería quedarse hasta el 2026, este Congreso, hasta el 2026. ¿Cómo hacer con el problema de Vizcarra? Muy fácil, Merino lo sustituía. Y así lo dice el señor Burga, lo dice claramente. No solo eso, el señor Chejade de Alianza para el Progreso también participa en esta conversación y discusión, y da declaraciones sobre la materia, para que no vayan elecciones en el próximo año. Es decir, este sueño no prosperó, y no prospera porque a fines de junio el presidente de la República convoca elecciones. Ya no hay forma. No hay forma de quedarse un año más, dos años más. No hay forma de hacer a Merino presidente. ¿Para qué? Para que declare nula la convocatoria de elecciones. Eso es lo que tiene que hacer Merino si es que lo hacen presidente. Su primer acto es declarar nula la convocatoria de elecciones. ¿Para qué? Para que no vayan elecciones. Merino se queda presidente del Perú, nadie lo ha elegido, pero no importa, y Acción Popular se hace del poder. Y mantiene una bancada de 25 miembros, que no va a tener ni de casualidad en las elecciones del próximo año. Esa es toda la historia. Mientras tanto, en otros escenarios, ya tenemos una pugna en la fiscalía que francamente es vergonzosa. Provoca decirle a todos, miren, hay muy buenos abogados, muy buenos fiscales, hay trabajo para todos, no tienen por qué estar peleándose en la vía pública. Cada vez que el equipo especial no obtiene lo que quiere, que tiene todo el derecho a querer, o sea, todos queremos cosas, ¿no? Utiliza una red de medios de comunicación que tiene muy bien afiatada, porque obviamente, o sea, el equipo especial es la mejor fuente de información que hay. Es estupenda como fuente de información. Todos queremos estar bien con el fiscal Vela y los fiscales del equipo Lavallato, con José Domingo Pérez, con el fiscal Juárez, con todos, para que nos den información. Porque la prensa vive de la información. Y el equipo especial se dio cuenta de eso muy tempranamente. Y ha estado dosificando información a distintos medios. Está en su derecho, ahora no lo estoy criticando. Pero claro. Se congeló la imagen. Ahorita recuperamos la imagen nuevamente con Rosa María Palacios. Comunicación un poco débil, Abel, creo que ya la hemos mejorado. El problema de esta historia es que al final se pierde de vista el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de una fiscalía? Lograr encontrar, ¿no es cierto?, a los culpables en el mayor número de casos punibles y a través de una verdad procesal, condenarlos. Lograr condenas. Lograr condenas. En materia del caso de Odebrecht, hay que decir que el señor Chirre, fiscal anticorrupción, es el único que ha logrado una condena. Él se ha logrado, pero bien clarito, en el caso de Álvarez en Ancash, por una carretera con Odebrecht. Y le prestó su apoyo, el equipo de la Vallato, por supuesto, pero es el único que ha logrado una condena. El equipo especial, hasta el momento, tiene grandes titulares. Fiscalía pide. Fiscalía abre proceso. Fiscalía solicita. Fiscalía logra impedimento de salida. Fiscalía logra prisión preventiva. Pero hasta ahora, acusaciones y condenas. ¿Cómo vamos en eso? Y claro, llega un momento en que los jueces son los protagonistas, no los fiscales. Y ese momento no ha llegado en el Perú aún. O sea, vamos por partes. ¿Quieres vacar a un presidente por el dicho de tres testigos en un caso y de dos en el otro? ¿Quieres vacarlo cuando ni siquiera hay nada? No hay un testimonio corroborado con ni una prueba. O sea, lo que ha hecho la Fiscalía y la política peruana en los últimos cuatro años es armar un escándalo y del escándalo al caso no pasa nada. Por el amor de Dios, ¿por qué Keiko Fujimori no está acusada siquiera? Está acusulando. Va a acusular, ¿no? ¿Por qué Ollanta Humala que ya tiene acusación no se inicia el juicio oral? También va a postular. Porque las acusaciones se les caen a la Fiscalía. Porque lamentablemente en muchos casos hay problemas de fondo que no fueron resueltos porque se estaba atarantando a la gente con el escándalo. Y el caso de Martín Vizcarra es exactamente igual, es el mismo patrón. ¿Quieren escándalo? Está muy bien, ¿no? La ayuda. Pero después creo que están las condenas. No hay condenas. En los pollos blancos que es un caso posterior que es del 2018 se ha avanzado un poquito más rápido pero no mucho más rápido tampoco. O sea, lamentablemente el grado de espectacularidad del caso es inversamente proporcional a los logros obtenidos en el caso. Mientras más espectacular menos logros. Los casos que de Fiscalía todos los días, ¿no? Que no son espectaculares se resuelven. ¿No es cierto? No pasa nada, ¿no? O sea, las cárceles tienen más de 98.000 presos por alguna razón. Pero los casos que son espectaculares no tienen la velocidad que esta espectacularidad debería darles. y de nuevo mechándose ahora sí ya jalándose el expediente, ¿no? En la puerta de la Fiscalía. Ahorita sale un caricaturista con este sola. Además, es increíble, ¿no? Tan buena prensa tiene el doctor Vela que si le dan el caso al señor Chirre es porque la Fiscal Ábalos trabaja con Vizcarra. Pues el doctor Chirre fue un incompetente como les digo es el único que ha logrado una condena en el caso Odebrecht. Hasta el momento el único de toda la Fiscalía. Condena con juicio oral todo, 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 todo. Condena. Firme. En el caso de Álvarez. De Álvarez. El único. Yo no lo vería con tan malos ojos, ¿no? Ahora, por competencia le toca a él, de acuerdo, pero además no lo va a hacer. ¿Cuál es el problema? No, no, no. Es que como es presidente nos toca a nosotros en el equipo Lavallato. La bacán, pero hasta ahora miren, con García ¿Quién ha logrado con García cosas? Otra 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 Un nivel de justicia autónomo que es la que ve la pérdida de dominio. No tiene nada que ver con el equipo Ok, el presidente García se suicidó cuando lo fueron a detener. El señor Toledo hasta ahora no lo traen. Ahí es lo que dije al presidente. Porque en parte también hay responsabilidad también en ejecutivo. Porque en el juicio de extradición participa el Estado peruano. Hasta ahora no lo traen. Y ahí seguimos. un mala como les decía hace un momento ni siquiera arranca el juicio oral. Entonces vamos a ver las donaciones de campaña, las pruebas, el delito. En fin, el delito que se le imputa que no existe. en gaseoducto, que ayer lo mencionó el presidente, en gaseoducto eso está verde. Absolutamente verde. Han abierto acusación contra personas que son completamente inocentes y eso se va a aprobar en el juicio. Verde, 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 abierto acusación pero nadie sabe cuándo empezar el juicio oral. Y de nuevo se piden medidas espectaculares, prisiones preventivas. Las audiencias de prisión preventiva son tan espectaculares que la gente piensa que está habiendo un juicio cuando ni siquiera hay un juicio, no hay nada. El señor Pedro Pablo Kuczynski sigue detenido en su casa desde marzo del 2018 y hasta ahora no lo acusan de nada. Tuvo que renunciar ¿no es cierto? Ante esta eminente ¿no es cierto? Detención por estos delitos espantosos. Sigue sentado en su casa esperando. En marzo en marzo cumple tres años de arresto domiciliario. Me imagino que le levantarán la medida porque nadie puede estar tres años con arresto domiciliario como estar tres años preso. ¿Se dan cuenta el problema? Mucha espectacularidad, mucho ruido y pocas nueces. Entonces, en este caso, ¿qué apuro hay en bancar al presidente de la República? ¿Qué apuro hay en procesarlo por parte de la Fiscalía Anticorrupción que está desesperada? Si el señor se va en julio, nadie está pidiendo impunidad. Al contrario, estamos pidiendo juicios, condenas de alguien. Nadie está pidiendo impunidad. Pero, francamente, para los ritmos de la Fiscalía no pasa nada. Y se supone que todas estas personas, se supone, es lo que dice nuestra Constitución, son inocentes porque no se les ha podido condenar. Al único que se ha condenado en estos casos de hoy es al señor Álvarez de Ancash. Ese sí tiene condena. Con su coima encima, probada, el cohecho, todo. ¿Quién fue? El fiscal Chirra. No fue ninguno de los otros. Que las investigaciones están muy detalladas, sí, que han avanzado mucho, muy bien. ¿Pero dónde están las condenas? Que han sido hostilizados por Chávarri. 100% de acuerdo. Que Tomás Alarino Galvez y Nostrosa, la mafia de los Cueños Blancos, absolutamente de acuerdo. ¿Dónde están las condenas? Les digo, el escándalo arranca en 2016, diciembre del 2016. Primero hubo una etapa del fiscal Hamilton Castro y otros fiscales. Ok, pero para fines del 2017 toda esa situación había cambiado. Entra, o sea, Pablo Sánchez crea el equipo de... Perdón, entra Chávarri, acuérdense, entra primero Chávarri y al 2018 y Chávarri es el que quiere, el que llama a Vela para que integre el equipo especial. Y hasta ahora estamos a 2020. Yo lo digo, y acá esto lo entrevista y las condenas. O sea, un fiscal, ¿qué es lo que logra? Logra probar, probarlo. El fiscal tiene la carga de la prueba, tiene que probar la culpa, el dolo, tiene que probarlo. O sea, ¿en qué casos lo ha probado? En un juicio, con todas las garantías. En ninguno. Hasta ahora, en ninguno. ¿Qué apuros tienen para sacar al presidente de la República? Digo yo, que no sea, por cierto, qué hace unos oñitos en el pueblo, los que están interesados. O sea, como dicen, una confluencia de intereses. Pero, la confluencia de intereses políticos no debería tener ninguna relación con la actividad fiscal. Ninguna. La actividad fiscal no está para favorecer o perjudicar a un partido político o a un grupo de partidos políticos. Está para condenar culpables. Ese es un trabajo. Muy bien, a ver, creo que ya estamos listos para tener al señor Luis Valdés, si logramos encontrarlo. Parece que tiene que entender, Rosa María, porque la estamos llamando por el Skype, por teléfono, por el WhatsApp, y no, por lo menos no me contesta a mí ni por Skype ni por teléfono. Y es que, y este, por... de lo que pasó ayer. Sí, hay que contar. Sí, adelante, Rosa María. No, no, sí, mira, durante el programa estoy buscando acá, acá están sus tweets, este, el señor me escribe, a las 8 y 58, yo estaba al aire, no hemos hecho una sola pausa comercial y no estoy mirando el WhatsApp mientras hago una entrevista, ¿no es cierto? Estoy concentrada en mi cuestionario y en mi entrevista. Muy bien. Dice, buenos días, doctora Rosa María, le saluda Luis Valdés, me gustaría, me dé la oportunidad de participar en la entrevista que le está haciendo al señor presidente. Esto es razón de que acaba de mencionar el partido del cual yo soy secretario general. Y luego tengo varias llamadas perdidas, no las he contestado porque estoy al aire con otro invitado, no tengo la, el don de la humectuidad, no soy San Martín de Porres que puede estar en dos partes a la vez, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, cuando termina la entrevista, ya a las 9.46, le pregunto, ¿puede ser mañana? Y me dice, doctora, me hubiera gustado sea en el preciso momento. Bueno, disculpe señor, ¿no? Pero no estamos para sus engreguimientos. Nosotros hemos sido como APP con el presidente de mi partido. Sí, pues han ido a Palacio varias veces, ¿sí? A darle el apoyo en sus momentos más difíciles. No, pues, disculpa, han firmado una moción para vacarlo. ¿No se acuerdan? Hace un mes. Firmaron y votaron a favor, más grave todavía. Votaron a favor de una moción para vacarlo. Le bajaron un gabinete. ¿Cómo que le han dado su apoyo? Y le han aprobado una serie de series espantosas. Estás convencido que lo han apoyado. Y ya, y luego me dice, mañana, le digo, señor, mañana por teléfono lo aclara, no tengo ningún problema, ¿no? Y me dice, es un irresponsable. Sí, pues, pero Abel coordina con usted. Así ha sido la conversación. Es indignante, me pone, lo hemos apoyado en todo, él lo sabe, y sus ministros también. Y es a nosotros a los últimos que nos interesa postergar unas elecciones. Perdón, ahí están las declaraciones del señor Chejade. ¿Cómo que lo han apoyado en todo? Pucha, qué tal apoyo, O sea, si eso es apoyo, carácter. A mí me... Es claro, y contigo también habló, qué raro que ahora no lo veamos. A las 9 y 2 de la mañana y me quedé al aire, pero entenderás que no se podía interrumpir la entrevista, estabas concentrada, no podíamos entrar, nada, por la medida de seguridad, así que simplemente le dije, cuando termine la entrevista voy a tratar para que se entienda bien para el público, nuestra cabina ya ha estado cerrada, para que no entre gente, porque hay un problema de pandemia, es una cabina cerrada, entonces no podíamos tener un montón de gente dentro de la cabina, solamente podíamos estar yo y el presidente. En la puerta habían tres fotógrafos y me parece que las cámaras han estado fijas casi todo el tiempo. Entonces, Abel ha estado fuera en el switcher, en la cabina anexa, ¿no es cierto? Y es desde ahí que nos avisas. Yo te he escuchado casi, casi por tu voz nomás, por no escuchar ni el audio, cuando has dicho que el señor ha llamado encantado, pero lo vemos mañana, o sea, como digo, yo no tengo el don de la ubicuidad, y él quería un careo con el presidente, un momentito, eso serán otros programas, nosotros no hacemos emboscadas, yo no le meto llamadas al aire a alguien, acá está este que se quiere pelear con usted, yo no conduzco un reality show, yo conduzco un programa periodístico que lo que busca es la verdad, eso es lo que busca, llevarle al público la verdad en la medida de nuestras posibilidades y nuestros límites humanos, ¿no? Eso es lo que hacemos, nuestro señor pretendía que yo interrumpa la entrevista para que él se agarre a qué, además, se lo han apoyado en todo, ¿cómo lo han apoyado en todo? Vamos a estar más adelante con Pedro Cateriano, le voy a preguntar si él cree que Alianza por el Progreso se ha apoyado en todo al presidente de la República, pero aún corriendo a tomarse una foto con el presidente de la República porque la vacancia que estaban armando con el caso Richard Swing fue absolutamente impopular y sabe que estos actos van a tener un peso, un castigo muy duro el próximo 12 de abril. Por eso, si bajan al presidente no van a haber elecciones, que lo tenga todo el mundo claro, porque tienen que lavarse con lejía de lo que están haciendo. ¿Cómo se van a presentar en las próximas elecciones? No hay forma. El castigo, y discúlpenme, acá hay nueve partidos en el Congreso, afuera hay 15, que no tiene esa mancha. Me dicen los oyentes que el señor Valdés está en radioprogramas. No sé cómo chequear. Si le gusta radioprogramas, yo encantada, pero él quedó que venía con nosotros. Entonces, ponlo por favor en Twitter, el señor Valdés venía con nosotros, no le dio la gana, perfecto. Quiere que hagamos las cosas como a él le gustan, yo lo voy a interrumpir una entrevista con el presidente de la República, para darle micrófono al señor Valdés porque no le gusta lo que dice el presidente. Y además, a las pruebas me remito, resulta que en la tarde el señor Chejade tiene declaraciones de archivo diciendo exactamente eso. Nosotros traemos las elecciones. Y el señor Burga, de Acción Popular, que fue el primero en salir indignado a decir que jamás nombre, que iban a llamar, que iban a llamar al primer ministro Martos para que dé los nombres. El nombre era el de él. Él había dicho que había que postergar las elecciones hasta el 2022 por lo menos. Y miren, sí se pueden hacer elecciones, ¿no? Este domingo ha votado Bolivia. Ha votado Bolivia y nosotros no podemos organizar en abril unas elecciones. Ya pues, no se pasen, ¿no? O sea, todo tiene su límite. No. Aquí hay otra historia. Hay una historia de desencuentros. Ahora, a esta hora de la mañana, por lo menos de la información de ayer, Podemos, un resto y sus amigos con Luna, acusan al presidente pues de corrupto, ¿no? Que ellos jamás estarán con la corrupción. Los de Luna, ¿no? Y los de Alarcón con procesos de enriquecimiento ilícito. Todo lo había por haber. También han presentado los dos grupos juntos, UPP y Podemos. Tienen 21 firmas para vacar al presidente de la República. Veamos qué pasa con el resto del partido. FREPAP ha dicho que ellos no van a presentar una moción. No van a firmar por lo menos los votos que se necesitan para admitir la vacancia, ¿no? Que son 26. Ellos no van a presentar no van a FREPAP. Pero FREPAP, como ustedes saben, es impredecible, ¿no? En el caso de Richard Swin votaron a favor de la vacancia. Con UPP, los 32 quedaron ahí juntitos. Entonces, tenemos a UPP y a Podemos. Frente Amplio, 7 de Frente Amplio han dicho que ellos van a presentar su propia moción de vacancia. Otra, diferente, que claro, no van a alcanzar las firmas, pero van a dejar constancias que quieren vacar al presidente. Es una maniobra electoral para radicalizarse, no sé, sobre todo, desde la izquierda, porque hay varias izquierdas que postulan y van todas divididas. Pero al margen de la posición radical, política, no prospera porque necesitas 26 firmas para presentar la moción. Si yo presento otra moción, no firmo la de UPP, Podemos, que ya tiene 21 firmas y por lo tanto en realidad no estoy presentando ninguna moción. ¿Ok? Es un truco. Muy bien. Luego, hay que explicar los trucos, ¿no? Luego parece que UPP no va a firmar la moción de vacancia. Acción Popular nunca se sabe. Nunca se sabe. Son absolutamente impredecibles. Así que se puede admitir la vacancia y se tiene que votar nuevamente la admisión a trámite. Para eso ya se necesitan un poquito más de votos. Ahí se necesitan 52 votos. ¿Ok? Entonces tenemos para presentar la 26 para que se admita 52 para vacar al presidente 87. Salvo que el presidente consigan 104 el mismo día. Va a estar difícil. En contra obviamente está el partido morado. En contra está me parece que somos Perú. Me parece hasta ahora. FREPAT dice que no va a votar por la admisión hasta ahora. por esa popular lo último que le conviene es postergar las elecciones necesita estas elecciones a gritos. Porque calculan que Keiko Fujimori llega a la segunda vuelta. ¿Qué quieren que va a postergar? Y yo no creo que Acuña quiera postergar las elecciones tampoco porque él cree que puede llegar a la segunda vuelta también. Si se da el lujo de expresar al PPC y ahí estamos. Entonces está difícil la vacancia hoy. Como les digo Acción Popular impredecible Podemos y UPP ya sabemos lo que son son golpistas. O sea pero ya Antauro es un hombre que le estaba dando un golpe de estado a Toledo está preso por rebelión ese es el delito que es el otro delito con nexo a sedición está preso por eso por rebelión o sea el mote golpista no se lo va a quitar nadie porque es lo que es si me permiten vamos a ver si me he olvidado de algún partido como les decía Acción Popular impredecible pueden votar a favor de la vacancia etc. Cualquier cosa ATP lo dudo porque Acuña sí le convienen las elecciones ahorita sí le convienen las elecciones de abril ahorita Trepa ha dicho que no Fuerza Popular le convienen las elecciones de abril UPP y Podemos como dije ya van con eso Somos Perú va a votar creo que en contra con el partido morado y Frente Amplio va a presentar su propia moción con lo cual no les va a dar sus votos no tiene mucho sentido pero va a circular todo depende si APP perdón si Acción Popular se une con Podemos y UPP que es lo más probable si admitan la moción entonces tengan que votar la moción y admitirse la moción sí 21 más todavía estarían un poquito lejos pero no llegan a admitir la trámite ahora si la admite la trámite el presidente de la República tiene que volver a ir de nuevo de nuevo para discutir exactamente lo mismo porque no procede etcétera etcétera para delitos de su gestión anterior etcétera etcétera porque ya perdimos para siempre discúlpenme chicos yo con pataletas no puedo trabajar el señor quiere que interrumpa una entrevista con el presidente para hacer un desplante sorry no puedo así no trabajo nos vamos a la pausa y regresamos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación antes para hacer su tarea María tenía que recorrer un largo camino hasta la biblioteca más cercana ahora que tiene HughesNet el internet satelital número uno solo camina a la sala de su casa para tener acceso a la mejor educación HughesNet te ofrece planes desde 20 megas wifi incorporado y más datos para estar siempre conectado visita internetsatelital.com.pe y recibe el primer mes gratis HughesNet el internet satelital que llega donde otros no llegan aplica en términos y condiciones Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación una finite de Comunicación de Comunicación de Comunicación de Comunicación Aire. Radio La Decana y Radio Pública en Pundo, Radio Moro en Anca, Radio Cumbre en Huancayo, Radio San Valentín Juliaca, Radio Milenio en Satipo, Aimetagua y también los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p. Rosa María Palacio ya se encuentra con el doctor Pedro Cateriano. Rosa María, adelante. Muy buenos días, doctor Cateriano. Buenos días, Rosa María. No me doctores porque respetuoso de la legalidad y además por el hecho de haber sido tantos años profesor universitario, se le dice el doctor al que tiene el título de doctor. Y no es que haga alusiones políticas ni nada a un pasado y a un presente, pero soy abogado. Muy bien. ¿Quién está detrás de usted, por favor? ¿Quién es ese señor que está detrás de ese cuadro? Ah, Andrés Cateriano y Alcalá, que fue ministro de guerra y marina de Pardo y vencedor de TAPACA. Ah, o sea, es bisabuelo. Tío bisabuelo, sí. Qué cosa tan extraña, ¿no? Y usted terminó de ministro de defensa. Sí, bueno, casualidades de la vida. El apellido tardó un montón en retornar al sector, pero bueno, es una ilustre antepasado y lo tengo presente, naturalmente, Rosa María. Bueno, vamos a hablar del presente. El asunto de la carrera política que está haciendo con todos por el Perú se está viendo un poco perturbado porque no queda claro qué está pasando. A ver si usted lo puede aclarar. Hay, evidentemente, una confrontación entre dos sectores del partido, los señores que están con el señor Aspía, los señores que están con el señor Aurelio Cegarra. Usted se inscribió de buena fe y resulta que, bueno, hay una controversia interna. El jurado nacional de elecciones ha tomado una decisión y ha reconocido al señor Cegarra como presidente del partido. ¿Qué implica esta decisión? O sea, ¿qué es lo que quiere decir esta decisión? ¿Que usted podría ser el candidato presidencial? Esta decisión implica, como todos sabemos, Rosa María, que el jurado nacional de elecciones ha zanjado el problema. Porque, de acuerdo a la Constitución, quien administra justicia en materia electoral es el jurado nacional de elecciones. Y, por lo tanto, como ha reconocido a Aurelio Cegarra como presidente de Todos por el Perú, ahora lo que queda es empezar a trabajar en la campaña, primero, en la organización de las elecciones internas. Porque, de acuerdo a las normas vigentes, para designar a los candidatos a la presidencia y a las vicepresidencias de la República, tiene que realizarse un proceso electoral. Todos por el Perú, además, ha cumplido con entregar a la OMP el reglamento para las elecciones internas. Y eso es lo que va a ocurrir. Lamentablemente, Rosa María, como en muchos partidos políticos, hay disputas internas. Esta es la situación actual. Hay algunos partidos que no tienen a su directiva inscrita ante el jurado nacional de elecciones. Hay otros que tienen mandatos vencidos, pero, sin embargo, ejercen la presidencia de los partidos. Esto forma parte de, hay que decirlo muy claramente, que lamentablemente no se acabó la reforma política en el país. Pero estas son las reglas de juego establecidas. Y con estas reglas de juego hay que competir. Yo confío que, como en toda agrupación política, esto se sanje internamente. Creo que mi rival ciertamente no es el señor Sillones. Mis rivales, mis adversarios políticos, están en otro lado. Es el señor Luna, es el señor Acuña, es la izquierda populista, es la izquierda radical, ¿no? Es Antauro Mala, quien paradójicamente, a pesar de estar preso, Rosa María, maneja el Parlamento Nacional. Eso es lo que está ocurriendo. Y creo que hay que cerrar el paso a este proceso de inestabilidad política que ha ocasionado esta crisis en medio, además, de la pandemia, Rosa María. Con ese objetivo estoy participando en Todos por el Perú. Ahora, para poder llevar adelante una campaña, se necesita un mínimo, ¿no es cierto?, de organización política. Por más que la campaña vaya a ser virtual y se desarrolle a través de los medios o a través de la Internet, se necesitan, pues, unos cuadros, unas dirigencias locales, una estructura nacional. Exactamente. ¿Esto tiene Todos por el Perú o es solamente, digamos, un grupo de gente en Lima? Bueno, yo he tenido oportunidad ya de reunirme con algunos de los directivos. Mañana voy a tener una sesión presencial con algunos de ellos y otra virtual. Y dentro del programa de participación, naturalmente, voy a tener que viajar a las regiones en donde el partido tiene comités. Entonces, no es un partido que tenga una presencia nacional con una maquinaria. Tampoco soy yo un candidato con millones como Luna o Acuña. No, mi campaña va a depender del apoyo de la gente, naturalmente. Si se quiere, empiezo, no soy candidato favorito, ni mucho menos. Pero creo que no hay que rendirse antes de tiempo. Creo que hay que dar una batalla. Creo que hay que defender los principios democráticos que se han estado vulnerando de manera permanente estos años. Y finalmente creo, y porque tengo la convicción, que lo que requiere el país en una crisis sanitaria y económica de magnitud es la participación de todos. Y por eso, en mis presentaciones, he señalado que Todos por el Perú tiene que ser abierto y convocante. Y ese es el rol que pienso jugar en Todos por el Perú. Ahora, sin embargo, Fernando Silloni se acercó a Todos por el Perú, tuvo conversaciones, y conversaciones no con el señor José Garras, sino con el señor Aspilla. Y al final se ha quedado un poco descolgado, ¿no? Deslucido en toda esta historia. Es verdad que él postuló con Perú Patria Segura en enero. Y también, lamentablemente, porque fue una cosa lamentable, no lo dejaron seguir en carrera por una declaración jurada absurda de un automóvil. ¿Cómo va a quedar esta situación con el señor Silloni? Yo no lo sé, Rosa María, porque no he conversado con Fernando Silloni. Lo que sí he tomado conocimiento a través de una entrevista que le hicieron a Renzo Reillardo, en donde él señaló que estaba inscrito en su agrupación política. No sé cuál es la situación legal, si renunció al partido de Renzo Reillardo o no renunció, porque también Renzo Reillardo dijo que esa inscripción había que activarla. Esa situación legal no la conozco. Ahora, ¿es posible que postulen los dos en la interna del partido? Bueno, eso sería lo deseable, ¿no? Pero creo que también, Rosa María, cuando la autoridad competente, que en este caso es el Jurado Nacional de Elecciones, emite ya una resolución, hay que acatar las resoluciones. Y eso forma parte de la formación jurídica de una persona. El Estado de Derecho, Rosa María, implica la vigencia de la Constitución, el cumplimiento de las leyes y el acatamiento de las resoluciones. En este caso, repito, en materia electoral la competencia la tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Y de otro lado, para terminar el tema, me parece que hay que lamentar y condenar las palabras de Fernando Sillones, que es una persona que no tengo nada contra él, contra el presidente del partido, Aureo Segarra. Creo que lo que requiere esta campaña es el cotejo de ideas, el intercambio de pareceres, de opiniones y erradicar los insultos. Una de las razones del desprestigio de la clase política en general, Rosa María, es el desprestigio, es no honrar la palabra. Vemos en estos días la crisis, además, que implica ya una degradación. Estar grabando conversaciones internas para luego filtrarlas, sacarlas de contexto, no honrar la palabra. Lograr compromisos, consensos, diálogos en democracia es algo fundamental. Y si tenemos personas que no cumplen con su palabra, es bien difícil lograr consensos. Hoy día en la mañana, por casualidad, leía un artículo de Esteban González Pons, un eurodiputado, que decía por qué Bélgica, a pesar de sus grandes divisiones, porque Bélgica es un país que tiene una marcada división política, decía este eurodiputado español, avanza más, progresa más que España, porque cumple con algo que es elemental en el sistema democrático, el diálogo. Y para dialogar hay que sentarse en una mesa, entender el otro punto de vista, no insultar, cumplir con la palabra. Y creo que eso es algo que en los últimos años ha entrado en un proceso de degradación impresionante, impresionante, también como consecuencia de la corrupción, Rosa María, ¿no? Ahora, es evidente que, digamos, cuando fue en la última aventura como primer ministro, trató de tener un diálogo y usted fue a una investidura creyendo que contaba con la palabra de las personas con las que había hablado. Pero todos traicionaron su palabra. Pero además, Rosa María, diálogos en los cuales, inclusive, sectores radicales de algunos partidos políticos públicamente habían señalado que había que darle el voto de confianza al presidente del Consejo de Ministros porque en una crisis sanitaria de la magnitud en la que nos encontramos, no dar implicaba pues un retraso en la acción de gobierno. Yo recuerdo que una de las cosas que, por ejemplo, me llamó la atención luego de mi diálogo con la dirigencia de Acción Popular es que Johnny Lescano, que ciertamente no era un personaje afín. Es más, Lescano apoyó, por ejemplo, las acusaciones afiebradas de Becerril y Mulder contra mí para denunciarme por una defraudación tributaria inexistente que luego la fiscalía archivó. Pero él apoyó, él apoyó. Y a mí me llamó la atención que luego del diálogo que tuvimos él saliera y declarara ante la prensa hay que darle el voto de confianza a Cateriano porque esta es una situación de emergencia nacional. Entonces, claro, con esos antecedentes, Rosa María, ya no quiero mencionar al señor Acuña porque él dijo que sí, que efectivamente conversó conmigo, que me apoyó, pero que no me garantizó el voto de confianza. Pero en fin, no quiero entrar a ese terreno. Pero es que ya no se cayó, no se cayó, sino se desplomó ese apoyo político. Pero a lo que voy es a lo siguiente, Rosa María. Y creo que tú fuiste una de las pocas personas que advirtió, que advirtió claramente el tema. Ya en ese momento el Parlamento tenía los audios, Alarcón tenía los audios. Cuando yo voy y concurro a conversar con Merino, el presidente del Congreso, yo tengo un diálogo abierto, franco, con críticas que se hicieron al gobierno, etcétera. Pero la actitud de Merino era otra, psicológicamente hablando. Claro. Diferente a la segunda vez que él me llama para conversar y en donde él me dice en privado, no hay consenso para otorgarte el voto de confianza porque las bancadas cuestionan la presencia del ministro de Trabajo. Ya en ese momento lo único que atiné a decirle fue, bueno, recuerda lo que ha significado o lo que significó para el presidente Belaunde durante su primer gobierno la inestabilidad política. No le dije nada más. Pero ya, obviamente, de manera inmediata le comuniqué el hecho al presidente Vizcarra. Pero ya desde ese momento ese súbito cambio de actitud de Merino ciertamente implicaba que ya tenía conocimiento de los audios. Así que ya desde ese momento creo que un sector importante del Congreso consideraba mi presencia como presidente del Consejo de Ministros un estorbo para sus acciones posteriores, que de hecho ocurrieron cuando me niegan la confianza, le doy un oxígeno temporal al gobierno, mi sucesor obtiene muy fácilmente el voto de confianza, pero luego casi inmediatamente vuelve la crisis política, la tensión, el conflicto entre los poderes del Estado con el pedido de vacancia por incapacidad moral permanente. Es decir, un proceso como este no lo organizas pues en 24 horas. Ya era todo esto una estrategia o como tú has denominado el día de ayer, un plan establecido con el objetivo central de vacar al presidente Vizcarra. Felizmente, Rosa María, el tiempo ayuda a aclarar las cosas y fuiste una de las pocas que no se equivocó y tal vez yo esas dudas que tuve en ese momento de cálculo político y de análisis fueron como consecuencias que yo decía no puede ser que en un momento tan dramático para el país de una emergencia como esta vayan a negar la confianza porque, de hecho, hablando de voto de confianza, tengo todos los récords, ¿verdad? Absolutamente todos en el ámbito ministerial. Y bueno, me negaron la confianza. Y los hechos posteriores ya todos los conocemos. Y nuevamente estamos en el mismo problema, Rosa María. Estamos ahora en otro compás de espera para otra moción de vacancia. Sí. Y entonces creo que el tema, como hoy día lo sintetiza adecuadamente el editorial de la República, no a la impunidad, pero tampoco al golpe, tampoco a la alteración del orden constitucional. La Constitución, Rosa María, siempre se respeta en momentos de paz, de estabilidad política, de confrontación o hasta de guerra. ¿Cuáles son los casos más extremos, Rosa María? Estados Unidos y el Reino Unido. En plena Segunda Guerra Mundial. Tuvieron elecciones, cambiaron las autoridades, eligieron las autoridades. A nadie se le ocurrió postergar el cronograma electoral, adulterar los plazos, porque simplemente eso implicaba alterar el orden constitucional. Y una democracia no opera si no respetamos la Constitución. Por más que no nos guste esta Constitución, por más que esta Constitución haya sido mal diseñada, por más que se haya probado que el Congreso unicameral, tal como está establecido en la Constitución, es una amenaza permanente al equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado. Bueno, si quieres cambiar la Constitución, hay mecanismos, hay reformas, hay procedimientos. Y, lamentablemente, ¿a quién afecta esta situación? A la gente, Rosa María. Tenemos, por ejemplo, cuatro mil quinientos millones de soles actualmente en el presupuesto que el monopolio estatal del agua a nivel nacional, tanto en gobierno nacional, gobiernos municipales y regionales, no han ejecutado. ¿Acaso no es el agua potable uno de los principales problemas que hemos visto en esta pandemia? Acá no es que el que plantee soluciones, como dicen mis adversarios, porque usted lo único que quiere es privatizar el agua. No, el propio monopolio estatal existente actualmente, Rosa María, no gasta cuatro mil quinientos millones de soles que existen para ejecutar proyectos de agua. ¿Cómo puede ser posible, Rosa María, que en el nivel de cobertura en toda América Latina solo le ganemos, solo superemos a Haití y a República Dominicana? Y otros países con menos desarrollo económico que el Perú tengan una mayor cobertura de agua. Entonces, estas son las cosas que deberían preocuparle al Parlamento. Desde que se ha instalado este nuevo Congreso, no recuerdo una sesión en donde se haya debatido el tema del agua, que ciertamente fue un tema que yo plantee el día que me presenté al Congreso. Pero también tenemos otros casos, Rosa María, telecomunicaciones. Existe un fondo para las telecomunicaciones. Hace poco tenía ochocientos millones de soles. Se ha reducido un poco con la inversión, con la ejecución del gasto. Pero tenemos más de seiscientos millones de soles. ¿Acaso esta pandemia, esta crisis sanitaria, no ha probado la importancia de las telecomunicaciones? La importancia de tener internet? Con este fondo, tranquilamente, Rosa María, con determinación política, se podría colocar internet en pueblos alejados del Perú, en lugares olvidados, que están abandonados por inacción del Estado. Y esa inacción del Estado, Rosa María, es transversal. Gobierno nacional, regional y municipal de todos los partidos políticos, de todas las tendencias. Porque hay otro caso más escandaloso que ya lo hemos conversado también. Ya no digo solo, me refiero al canon minero, sino a todo el canon existente. Catorce mil millones de soles. Estamos, nos falta noviembre y diciembre. Catorce mil millones de soles que no se han gastado, que no se han ejecutado, Rosa María, por falta de determinación política, por luchas intestinas, por apetitos personales, por proyectos entre los partidos políticos. Y esos catorce mil millones de soles, Rosa María, que son más de tres mil millones de dólares, se han podido gastar en construcción de colegios. Dicho sea de paso, la mayor parte de los colegios no tienen en este momento agua y desagüe, baños operativos. Se han podido emplear en electricidad, también en electricidad. 500 mil, 500 mil familias no tienen electricidad y hay dinero asignado y no se ha gastado en electricidad. Toda esta inestabilidad, además, Rosa María, ha parado la inversión, ha parado la inversión nacional y extranjera. Y esto trae como consecuencia un proceso de recesión agravado con el parón que dispuso el gobierno, pero que la clase política ha sido incapaz de dar señales a nivel internacional y nacional de que vamos a salir de esta crisis. Por el contrario, se han asumido posturas populistas, continúa la obstrucción a la acción del gobierno y esto lo único que hace es acentuar la gravedad de la situación. Ahora, yo tengo la teoría de que hay un plan de vacances hace mucho tiempo para que Merino llegue al poder, declare nula la convocatoria de elecciones y no se produzcan elecciones el próximo año. ¿Pero qué sacan los partidos con esto? Bueno, la verdad es que no lo sé. Me es difícil entender la lógica de Acción Popular, la lógica del, bueno, del FREPAP, de Fuerza Popular, de UPP, de Podemos. ¿Para qué? ¿Para qué hacer esto? Además, Rosa María, hay que decirlo muy claramente, ya estaríamos frente a actos delictivos. Dar un golpe de Estado no es una cosa cualquiera. Ayer, precisamente, tú publicaste en tu cuenta de Twitter una nota que había con anticipación divulgado el periodista Martín Hidalgo, en donde no solamente había indicios, pruebas de lo que efectivamente el presidente Vizcarra había señalado, era cierto, es decir, que existía la intención política, la coordinación entre Acción Popular y Alianza para el Progreso para postergar las elecciones. Es más, ante esa información, yo publiqué también un tuit preguntándole al periodista Ortiz si esto era cierto, si esto era una invención, si esto era producto de... No, me respondió el periodista Ortiz. Esto era verdadero y publicó. ¿Cómo? Martín Hidalgo, no es Ortiz Hidalgo. Martín Hidalgo. ¿Qué dije yo? Ortiz. Ah, estoy confundiéndolo con Sebastián Ortiz. Martín Hidalgo, que también es redactor político del Comercio. Rectifico. Exactamente. Martín Hidalgo me respondió y no solo me respondió afirmativamente, sino que colocó también otra nota que refrendaba lo señalado por Acción Popular y por Alianza por el Progreso. Por esa razón, ha causado tanta irritación la declaración del presidente Vizcarra del día de ayer. Claro. Y han salido de manera furibunda a negar que ellos son conspiradores o golpistas, cuando por lo menos el tufillo a golpe es más que... Ahora, a mí me extraña por qué el Procurador del Poder Ejecutivo no presentó una denuncia por conspiración para cometer sedición. Me extraña. Y ayer se lo dije al presidente. Y también me extrañan dos cosas, Rosa María, que el Ministerio Público no haya actuado de oficio y que el Tribunal Constitucional se esté demorando tanto en resolver la demanda competencial. Porque si bien es cierto, Rosa María, no acogió el pedido de la medida cautelar el Tribunal Constitucional en la anterior propuesta de vacancia por incapacidad moral permanente contra el presidente Vizcarra, admitió, admitió la demanda competencial. Y esta lentitud, para decirlo elegantemente, de los magistrados del Tribunal Constitucional los convierte ya desde este momento en cómplices de la inestabilidad política del país y también en aliados de aquellos que están participando en una conspiración y alteración del orden constitucional, Rosa María. Ellos dijeron que se iban a demorar tres meses, ha pasado un mes, dos debería estar, o sea, para noviembre, fines de noviembre ya deberíamos tener una respuesta. ¿Y qué cosa vamos a hacer, Rosa María? ¿Otro papelón a nivel internacional? Vamos a pasar nuevamente por la vergüenza de debatir porque la gente en el extranjero no entiende la política menuda del Perú, es decir, por contratar ya a un pésimo cantante, lo que quieras, lo van a abacar al presidente de la República en un proceso exprés, prácticamente en un juicio sumario, en ningún país del mundo en donde impera el Estado de Derecho, donde hay un orden constitucional, puedes en 15 o 21 días cargarte al presidente de la República, esto es demencial lo que estamos haciendo, Rosa María, es una cosa absolutamente incomprensible, yo tengo oportunidad de dialogar, de conversar con embajadores acreditados en el Perú, con autoridades y ya da vergüenza sentarse a conversar con estas personas que no entienden este juego o esta disputa digamos absolutamente carente de conocimientos jurídicos, de ignorancia de las más elementales formas democráticas, porque Rosa María, la democracia también es el respeto de las formas y se están olvidando absolutamente las formas, entonces esto hay que detenerlo de alguna manera y la única manera de frenar estas actitudes, estas tentaciones totalitarias y populistas es dando batalla contra todos aquellos que estos últimos cinco años han dejado de lado los intereses nacionales, han preferido los objetivos políticos partidarios, Rosa María, en plena pandemia, si en un momento tan grave de una crisis de esta magnitud los peruanos no podemos encontrar el consenso, cuando lo vamos a hallar, cuando lo vamos a encontrar Rosa María, sigue el drama a nivel nacional del coronavirus, no lo hemos superado, lo que ocurre es que el pleito político tiene una atención de los medios de comunicación y de la ciudadanía, pero los problemas siguen, la gente requiere atención y hay que llamar, hay que ahora, viene una nueva vacancia, esta vez ya no por un cantante, sino por una cosa, acusación de pago de sobornos al presidente de la república, no solamente colaboran o aspiran a ser colaboradores eficaces contratistas de obra pública que están metidos en el lío de la club de construcción, sino también un ex ministro de Pedro Pablo Cuchillo, que era el señor Hernández, que era parte del equipo de supervisión, porque la supervisión se contrata por separado, se licita también con un OPS, era del equipo de supervisión, vamos, de las dos obras, como una persona que ha estado supervisando, luego se presenta ante el fiscal, sin haber estado comprendido de la construcción, a decirle, soy culpable, porque se está incriminando, obviamente, soy culpable de haber sido un tramitador de coimas, el presidente ha negado todo y es evidente que tiene que haber un proceso para que esto se pueda aprobar en juicio, pero ¿no parece raro que la semana pasada todo esto ocurra a la vez? Rosa María, acá creo que lo único que queda es apoyar la investigación, la labor de la fiscalía, no tiene otra salida el país y tampoco el presidente de la república, son imputaciones muy graves, en algunos casos con matices folclóricos que generan duda, pero las imputaciones son gravísimas, esto lo he señalado desde el primer momento, lo que hay que garantizar es el debido proceso, el derecho a defensa, y acá no hay ningún impedimento para que la fiscalía realice sus investigaciones, porque son actos que ocurrieron cuando él se desempeñó como presidente del gobierno regional de Moquegua, entonces no tiene por lo tanto ninguna protección jurídica para limitar la acción de la justicia que viene llevando adelante la fiscalía, y eso es lo que hay que hacer, pero mi postura jurídica y constitucional Rosa María es la misma, es la que mantuve desde que el fugiaprimo intentó vacar por incapacidad moral permanente al expresidente Kuczynski, ha habido una desnaturalización, una tergiversación grotesca de lo que fue el origen, el espíritu y la letra de el procedimiento y tramitación de la vacancia por incapacidad moral permanente, nunca, además si revisamos el debate de la constituyente históricamente, el constituyente pensó esto como un trámite, como un voto de censura similar al del sistema parlamentario. Rosa María, cuando acusaron a Alan García de los narcoindultos, cuando lo acusaron de los petroaudios, cuando acusaron al expresidente Toledo del caso Sarai, cuando acusaron al expresidente Toledo, el expresidente Humala por el financiamiento ilegal, ¿a algún parlamentario se le ocurrió plantear una acusación contra ellos por incapacidad moral permanente? No, porque la constitución no lo contemplaba, nunca lo ha contemplado, simplemente este fue un instrumento de ataque político contra el débil Kuczynski y eso fue lo que ocurrió, luego ya la groteja manipulación del mismo procedimiento, porque Rosa María, desde el momento en que el presidente Vizcarra disuelve el Congreso, ha sido el pueblo el que ha debido dirimir ese conflicto entre los dos poderes del Estado, porque es así, así está contemplado, la constitución no dice va al Tribunal Constitucional o a la Corte Suprema para que diriman, tampoco en ningún país del sistema parlamentario puro en donde sí existe el derecho a disolución existe esta criollada y de otro lado hubo otra tergiversación porque precisamente el pueblo dirime entre la oposición y el gobierno y acá el presidente Vizcarra no lanzó candidatos, no presentó un partido político, no formó una alianza, ¿ustedes creen que con ese cincuenta y tantos por ciento, sesenta por ciento de aprobación que tenía en ese momento no hubiese colocado una fuerza mayoritaria en el Parlamento? Claro que sí, y para no entrar a otro terreno agrava, o mejor dicho, para entrar a otro terreno que agrava la situación, tenemos pues una ley electoral que distorsiona completamente la representación del Parlamento, no puede ser que con diez por ciento de los votos Acción Popular tenga esta cantidad de representantes en el Congreso, así como era incoherente que en el Congreso disuelto la señora Keiko Fujimori manejara ese Congreso con el dedo de la mano, a pesar de que la votación que recibió no representaba la voluntad popular. Ese es un tema bien importante porque yo lo he dicho varias veces, el sistema que tenemos tiene tan pocos congresistas y los distritos electorales son tan grandes que termina siendo que las mayorías estén subrepresentadas y las minorías sobre representadas, o sea, nadie puede creer que en un Congreso de ciento treinta, ¿no es cierto?, el, digamos, quince congresistas los tenga FREPAP y eso represente a la sociedad peruana. Eso significaría que el FREPAP más o menos representa al quince por ciento de la sociedad peruana, o más, o sea, es absurdo, el FREPAP representa en serio, o sea, o Acción Popular, ¿no es cierto?, que tiene veinticinco congresistas, ¿es Acción Popular un partido representativo del treinta por ciento o del veinte por ciento de la sociedad peruana? ¡No! Entonces, el problema es que con un número tan pequeño de congresistas no se puede representar a las mayorías, ese es el drama del Congreso hoy, todo lo que tenemos son minorías radicales. Exactamente, y además, Rosa María, esto va contra algo central en democracia, la democracia es el gobierno de las mayorías y el respeto de las minorías, y con la actual ley electoral este criterio está totalmente desnaturalizado y eso se tiene que cambiar. Esto, esto genera esta clase de situaciones inesperadas en donde resulta que nadie votó por el señor Antáurumala y con el poder de persuasión que tiene Antáurumala, Acuña y Luna se someten al señor Antáurumala y paradójicamente Acción Popular, un partido de una tradición histórica y democrática, también por apetitos personales o del presidente del Congreso o de alguien que pensando que Merino va a ser presidente, él se va a convertir en presidente del Congreso, es decir, hemos llegado a límites inimaginables, Rosa María, y una de las razones de este embrollo político es lo que acabas tú de mencionar muy claramente respecto a la ley electoral vigente. Ahora, basada además también en cuestiones absurdas, el parlamento que disolvió Fujimori mediante un golpe de Estado era más barato en términos de manejo presupuestal que el que luego se constituyó denominado como el CCD. Habían menos parlamentarios, pero ganaban más, tenían más presupuesto, y esto es lo que ha ocurrido con los sucesivos parlamentos. Yo recuerdo cuando usted era diputado en el Congreso del 90, creo que el sueldo era más o menos mil dólares, ¿no? Sí, bueno, y además todavía con hiperinflación de García y con shock de Hurtado Miller. Luego, luego se reajustó un poco, pero creo que llegaba a los dos mil dólares mensuales, pero la manera en que ganan ahora los congresistas ciertamente no era comparable, ¿no? Ahora, como dicen los abogados, en el supuesto negado de que llegara a ser presidente del Perú, ojalá que no ocurra, ojalá que no ocurra, no porque no quiera que, todo el mundo sabe que lo que no me gusta es la vida de los expresidentes, que es terrible, no se la deseo a nadie. Pero Rosa María, para no tener esa vida, hay que someterse al cumplimiento de la ley. Los expresidentes están o estuvieron donde, en esos aprietos, porque no han gobernado como autoridades verdaderamente democráticas. los sobornos en el Banco de Andorra no han aparecido por arte de magia. Los sobornos indignantes de Toledo tampoco han aparecido por arte de magia. Y las acusaciones contra Kuczynski y, lamentablemente, también la imputación de financiamiento ilegal contra el presidente Humala no han aparecido por arte de magia. Si uno es respetuoso de la ley, si uno actúa con honestidad, con honradez, no tiene por qué estar metido en esos problemas, Rosa María. La ventaja que tiene su candidatura es que ya el APRA y el fujimorismo lo investigó tantas veces que es bien raro que le puedan encontrar algo más. Y le archivaron todo porque nada había, pero digamos, qué bárbaro que han sido tres o cuatro años de investigaciones. Ocho, Ocho, Rosa María, ocho. Ocho años. Ocho, no habrían sorpresas, digamos. Entonces, eso sí le da como una especie de pasaporte de salvoconducto de que ya le investigaron todo. Pero además, Rosa María, es fácil advertir el cambio de ritmo de vida de una persona. Yo vivo en mi mismo departamento hace 22 años, tengo las mismas amistades, hago mis mismas labores, la gente me conoce, no tengo aspiración a tener un departamento en París, no tengo aspiración a tener millones en Tokio intocables, no tengo aspiración a casas y mansiones como Toledo, no tengo esas ambiciones. Ahora, si llega al poder, si llega al poder de una forma u otra. a mí no me gusta especular, Rosa María, primero hay que definir el tema de las elecciones internas en todos por el Perú, ese es el primer paso, luego ya tendremos oportunidad de especular, Rosa María, si logro avanzar, porque reitero, mi candidatura es muy modesta, no aprecias pintas Urresti presidente sin ser candidato desde Tumbes a Lima, ni Forzay presidente por todo el Perú, no, no tengo, no hay esa maquinaria, no hay esos millones, no tengo el respaldo de una cuña, de un Luna, no lo hay, paradójicamente me tildan el candidato de la derecha, de los empresarios, de los extremistas neoliberales, no, eso no ocurre. Ahora, no, a lo que vives, digamos, este tema de la reforma política debería ser un eje de la campaña o termina siendo muy lejano para la gente, muy difícil de entender. Difícil de entender y además, Rosa María, sensible, porque la gente cree, porque debido a la reiteración de mensajes y de confusión a lo largo del tiempo, que es mejor tener un parlamento tal como está, y no es así, el parlamento unicameral ha sido una de las causas y que se ha agravado además, tal como tú lo acabas de explicar por la ley electoral que tenemos y la asignación de curules, una de las causas principales de la manipulación política y de la inestabilidad del país. Yo creo que eso tiene que cambiar, por ejemplo, no sería una mala idea que a mitad del mandato se elija con una reforma constitucional el Senado, por ejemplo, ¿no? Alguien me daba una idea, es un poco absurda, pero, digamos, tener un Congreso mucho más grande, no sé, 260, pero, el voto nulo y en blanco está representado en sillas vacías, es decir, el Congreso no se llega, no se llena completamente, y eso es más representativo, porque no llegarían a las mayorías para estar vacando el presidente y para estar, ¿no? Podría ser una opción, pero en todo caso va a haber tiempo para debatirlo. Claro, pero también tienes, por ejemplo, casos como, cómo funciona el Bundestag en Alemania, el vocero luego de una discusión interna lleva la posición del partido y hablan los técnicos o los especialistas en la materia y no tienen, pues, estos debates estériles. Horribles, además. Bueno, lo digo por experiencia vivida en varias oportunidades, pero nunca me imaginé, Rosa María, que acudiera un lunes a las nueve de la mañana a exponer el programa de gobierno y me dieran el uso de la palabra para cerrar mi intervención al día siguiente a las cinco y media de la madrugada con solo la interrupción para almorzar brevemente dentro del Congreso. Eso no ocurre en ningún parlamento democrático del mundo. Ni siquiera, ni siquiera tampoco en los parlamentos totalitarios como el cubano o el de Corea del Norte. Lo paradójico, que a mí sí me va a hacer mucha gracia, disculpen esto, pero lo paradójico de esta historia es que si no lo hubieran vetado, usted ahorita sería el primer ministro y no sería candidato. Y ahora va a competir contra Acuña, contra Acción Popular, contra Luna. Y de repente, yo no sé si gana, pero de repente les va mejor que a ellos. De repente les quita un poquito de votos. Y eso va a ser muy gracioso, porque en realidad su candidatura la ha hecho el Congreso. O sea, si usted es candidato, es candidato por el Congreso. Entonces, que no se quejen. Señor, yo estoy aquí parado porque ustedes me hicieron candidato presidencial. El Congreso lo hizo candidato presidencial. Eso sería muy gracioso de ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa, Rosa María. Que el pueblo premie o castigue lo que pasó de alguna manera con su voto sería bien interesante de ver. Sería interesante de ver. Bueno, se nos ha ido el tiempo volando. Muchísimas gracias a Pedro Cateriano. María. Encantado. Candidato de candidatos a la elección presidencial todavía. Precandidato de próximos candidatos. Y al señor Valdés decirle que nosotros lo llamamos a la hora puntual. Él decidió irse a otro medio. Tuvo su oportunidad. Lamentablemente, y yo no puedo interrumpir una entrevista con el presidente de la República para atenderlo, porque como ha dicho acá el doctor, el doctor, no doctor, abogado Cateriano, la política también hay, en la democracia también hay formas. Y si hay algo que a la mayoría de la gente le ha gustado en la entrevista de ayer, es que yo no necesito insultar al presidente de la República, ni tenderle una emboscada, ¿no? ni maltratarlo, ni maltratar la institución, que es lo más importante, más allá de la persona. Estás respetando a la institución para obtener información valiosa que puede hacer hoy día titulares en todas partes. O sea, sí se puede tratar con respeto en política al otro. Y eso es algo que sí creo que debemos recuperar en todos los planos. En el plano mediático, en el judicial, y en el político, en todos los planos del parlamentario también. recuperar la dignidad del otro, que la estamos perdiendo a toda velocidad. Muy bien. Gracias a Pedro Cateriano, gracias a Abel. Buenos días, Rosa María. Un saludo a tus oyentes. Ok. Chao, chao. Nos vemos, Abel. Hasta mañana. Hasta aquí A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco. Radio Santa Rosa Buenas nuevas en tu vida. Antes, para hacer su tarea, María tenía que recorrer un largo camino hasta la vida.